Aquí en la Ciudad de México fue capturada una red criminal de nigerianos que llegó a mover hasta 500 millones de pesos en fraudes. Imagínense cómo operaban, se los presentamos en el día de hoy aquí en Santo Iseña. Una banda de nigerianos por más de dos años manipuló fraudes de hasta 500 millones de pesos afectando a empresas de Estados Unidos y Canadá, mismos que operaban desde la Ciudad de México. Fue desmantelada a través de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su detención se llevó a cabo luego de cateos en dos inmuebles ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo, uno en la Colonia Nahuac Primera Sección y el otro en la Colonia Granada. Estos nigerianos utilizan o utilizaban primero viviendas de alto nivel, como son las zonas de la Miguel Hidalgo, pero ellos, para no ser detectados por las autoridades, tienden a cambiarse cada 15 días de habitación. Esto lo hacen a través de plataformas electrónicas. Asimismo, para poderse mover ellos de un punto a otro, utilizan plataformas electrónicas utilizadas con nombres falsos. La cabeza de este grupo opera en Estados Unidos, desde donde enviaban los recursos a la Ciudad de México. Aquí, una célula generaba apertura de cuentas bancarias a través de un esquema piramidal con víctimas que eran forzadas a depositar diversas cantidades y luego, bajo una cesión de poderes, los extranjeros se hacían llegar del dinero. Este fue el santo y seña de cómo se llevó a cabo la detención de dos nigerianos. Aperturaban las cuentas y después, cuando ya los tenían en el banco, les entregaban ellos un teléfono celular y les decían que ahí le cargaran la banca móvil. Ya la organización, cuando tenía en posesión el teléfono móvil, le decía que era todo, que muchas gracias, y los dejaba ir. Entonces, ellos, con ese teléfono, cuando se hacía la recepción, mediante la banca móvil, ellos hacían la diversificación de fondos hacia afuera del país y era como los iban moviendo. Tenían infinidad de víctimas. Hasta el momento, faltan tres imputados más de nacionalidad nigeriana que son buscados por las autoridades policiales y la Unidad de Inteligencia Financiera notificará al FBI sobre las detenciones y las cuentas congeladas para que las indagatorias se amplíen en ese país. De pisa y corre acudió a los inmuebles desde donde operaban los dos detenidos. Luego de dos años de que un grupo delictivo de nacionalidad nigeriana realizara fraudes millonarios y se dedicara también a la venta y distribución de drogas, fueron detenidos por agentes de la policía capitalina luego de realizar una investigación por más de dos meses en este conjunto habitacional. Para De Pisa y Corre, Gerardo Jiménez. Así es el santo y seña del día de hoy con esta banda de nigerianos.